En Sudamérica soy un crack, por siempre te amaré Lo que tengo voy a difundirlo, acá entre nos, nadie como vos Padre te confieso a corazón abierto, me gusta la fiesta Mira lo que ha hecho Dios, que tu gloria llene toda la tierra Pero tienes que cuidarte, quita todo lo que no es difícil Redimido en el aguante aquí Redimido Hey, hey, yo Hey, hey, yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Como yo, pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo, como yo, como yo Como yo, como yo Mucho flow, mucho glow, mucha gente dice wow Este cristianoide sí que está sobrado de flow Para otros soy el troll, que está fuera de control Soy el extraterrestre que siempre patea de gol Ya lo sé, en muchos lugares me llenen en la mira fija con minoculares Claro que se debe que mis temas son regulares Dame por ropa y no me compares Este, sus celulares disparan porque mis canciones de llamo son iguales Que hablo de cosas muy particulares Y de que le tiro los apelos seculares Ok, ya sé que no soy normal Me toco ser un fenómeno controversial Pues soy un loco especial Y me especializo en ser inusual Para mí ya soy un asedio Quisiera sacarme del medio Anuncio el evangelio y no canto basura Para mi locura no hay remedio Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí deme por loco, llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Oh yes I'm blessed Mi nombre es Kanye West Si con Cristo estoy jugando Dios será mi juez Por mi apoyo al presidente Gente me quiere aplastar Pero a Taylor Swift la aman Por decirte a quién votar What? Te diré lo que pasa En Estados Unidos mi casa Si no voy con el mainstream Me ponen en contra de mi raza Yo que he sido reconocido Como un artista brillante Pero si quiero cantar a Jesús Me llaman loco ignorante Tengo miles de defectos Por eso busco al único perfecto Y la guerra en mi contra Es porque soy políticamente incorrecto ¿Qué pasó con la libre expresión? Con su famosa inclusión Parece que la tolerancia Solo se aplica en su posición Easy Pues a mí deme por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí deme por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta, ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Hola te habla el extrapero Que tenía guille de malandro Todos me conocen como el Mairi Pero me llamo Alejandro Tengo un historial de controversias Malas decisiones y consecuencias Pero ya enterré A mi viejo yo Con todo y sus malas vivencias Ahora Cristo va conmigo Lo acepté y se me fue a los amigos Me llaman loco y maluco Está redimido que crabo conmigo Solo sé que encontré el camino Solo sé que encontré la verdad En mi nueva vida y mi felicidad Allí no hay bipolaridad Ya Satanás en mi vida no manda Ya no estoy muerto ni de parranda Muchos no me creen Pero si le creían al verso maldiente de Panda Ahora tengo canciones Que bendicen mis corazones Hermanos en vez de juzgarme Cúbrame con sus oraciones Hey, hey, yo Hey, hey, yo Pues a mí verme por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Pues a mí no me por loco Llámeme loco Eso a mí no me molesta Ni siquiera un poco Y hay muchos locos como yo Como yo Como yo Como yo Como yo 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 Ya Eh, 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 eh ¿Sabe quién es? Prodimido, man Anunciando Ya hay muchos locos como yo Ya lo sabes Dímelo, Cardiac Esto es locura Vente, vente Esto es locura Pa' que se pierda Oh, man Hay un hombre que calma Todo temor Un amor que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo es humanestar Tu mundo es humanestar El creador del universo Venció Venció toda ansiedad Tu mundo es humanestar Y todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien Oh, oh, oh Todo va a estar bien Padre te confieso A corazón abierto Que todo es muy incierto En este desierto Mi vulnerabilidad Mi vulnerabilidad Está al descubierto Siento que mi barca Está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consola saber que Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien 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 ¡Oh, man! ¡Oh, man! Tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin ¡Hey! Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti ¡Hey! Puedo sentir no es un camino nada fácil ¡Hey! Tú me darás toda la fuerza para continuar ¡Hey! Quiero llegar de esta carrera yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Si confío en mis pasos sigo una causa que no tiene caso Pero sigo tus pasos y solo me enredo si es en tus lazos A tu ritmo yo camino con seguridad Aunque no voy a negar me gusta la velocidad Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver cuando sigo tus pasos Sin prisa pero sin prisa pero sin pausa Sin prisa pero sin pausa Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin ¡Hey! Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti ¡Hey! Puedo sentir no es un camino nada fácil ¡Hey! Tú me darás todas las fuerzas para continuar ¡Hey! Quiero llegar de esta carrera yo veré el final Porque sigo tus pasos Porque sigo tus pasos Ya no necesito comprobarlo más Solo hallo paz al andar detrás de tus pisadas Solo quiero ir hacia donde vas Seguir al compás de tus huellas marcadas Seguiré tu norte Eres mi verdad, mi camino, mi vida y mi soporte Eres la visa y mi pasaporte Para entrar en la tierra donde no hay muerte Tú me plazas un rumbo certero Mi compañero fiel y verdadero Si no es contigo me confundo en un segundo Y mi mundo se vuelve oscuro y duro Pero cuando voy a ver lo que debo hacer fácil entender Tú me haces saber y el camino ver al fin ¡Hey! Quiero seguir sabiendo que lo mejor viene de ti ¡Hey! Puedo sentir no es un camino nada fácil ¡Hey! Tú me darás todas las fuerzas para continuar ¡Hey! Quiero llegar de esta carrera yo veré el final Redimidome Sigo tus pasos Ulises Nos vamos al rescate Porque sigo tus pasos ¡Esto es pura sal! Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas lo que me amas Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Tú la vas a completar Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde Él quiere que esté Porque a pesar de mí Siempre tú estarás Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltando en la vida de ti Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde Él quiere que esté No siempre hago lo que quiero No lo puedo comprender La razón por qué prefiero Lo que no debo hacer ¡Hey! Aún así me amas Aunque a veces me tropiece En tus brazos yo me rendiré Siempre seguiré tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero, quiero Quiero, quiero Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde Él quiere que esté Y a pesar de cómo he sido Siempre tú me has bendecido Y yo vivo convencido Que no hay nadie como tú Jesús, yo tomé mi cruz Pues para seguirte Para cantarte y decirte Gracias por lo que hiciste Aunque mis actos suelen herirte De mi lado no quieres irte Entonces tú me buscas y me voy Y me encuentras donde estoy Tengo tu gracia hoy A pesar de cómo soy A pesar de mí Tú sigues conmigo Y tú sigues conmigo Nunca me niegas el amparo de tu abrigo Si caigo me levantas y yo prosigo Quisiera comprender tu amor y no lo consigo Por siempre te amaré Por siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves te seguiré Tú sabes quién soy cuando nadie me ve Sabes de mi corazón más de lo que yo sé Lo sé Eres el estandarte En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase aparte Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Yo no quiero que se apague De este fuego que hay en mi interior De mi corazón la llave Te la doy Porque tú, tú eres mi aire Has cambiado mi lamento en baile De tu mano no me soltaré De tu mano no me soltaré Y a tu lado yo me quedaré Y de aquí no me iré Y de aquí no me iré Y a pesar de la falla Tu amor no se calla Bien, fortalece mis agallas Y si me subo al ring Y no doy las tallas Nunca tiras la toalla Tú viste en mí lo que no veo Me hiciste free cuando era un reo Eres el sol donde bronceo Mi alma y la paz que poseo Y tú viste en mí lo que no veo Me hiciste free cuando era un reo Eres el sol donde bronceo Mi alma y la paz que poseo Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti Y no me soltarás Aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Y mi amor Un corazón Funky Brother middleman De la A a la Z Alex Zurdo Esto es uno A pesar de mí Desde que estaba en el vientre Me estabas formando En aquí Para este tiempo Tú me estabas preparando En aquí Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida En aquí Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas Desde el vientre de mi madre Fui marcado y elegido El primer hijo varón de mi padre Fue concedido Willy González de nombre y apellido Pero arriba me pusieron la marca Redimido Era un 3 de junio Y mi madre sonreía Al ver a mi padre Que en sus brazos me tenía Para él era la primera vez Que me veía Pero el todopoderoso Ya me conocía Mis padres no sabían Cual era mi destino Y por tal razón No me instruyeron En el camino Eso trajo como consecuencia La desobediencia Me convertí en rebelde Desde mi adolescencia Y cuando todo Parecía perdido Cuando creí que ya mi vida No tenía sentido Me alcanzaste Me limpiaste Y me diste tu presencia Y descubrí La verdadera razón De mi existencia Desde que estaba en el vientre Me estabas formando En aquí Para este tiempo Tú me estabas preparando Llegase justo a tiempo A rescatar mi vida Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas En la isla del encanto La isla del cordero Nació un niño elegido Para ser un mensajero Por voluntad de Dios Fue un 23 de enero Con un certificado Que decía Luis Marrero No estaba planeado Lo de mi nacimiento Posiblemente mami No tenía conocimiento Que en el hospital Yo era un simple alumbramiento Pero en el cielo Yo era todo un acontecimiento Luego mi falta De discernimiento Me llevó al camino estrecho En mi crecimiento Conocí la maldad El dolor y el sufrimiento Hundido en el fango Sin entendimiento Pero justo a tiempo Ahí me rescataste Y mi verdadera identidad Me revelaste Como barro al alfarero Que tus manos me tomaste Para terminar La obra que empezaste Pues Desde que estaba en el vientre Me estabas formando En la isla del encanto Para este tiempo Tú me estabas preparando En la isla del encanto Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida En la isla del encanto Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas En la isla del encanto Desde que estaba en el vientre Me estabas formando En la isla del encanto Para este tiempo Tú me estabas preparando En la isla del encanto Llegaste justo a tiempo A rescatar mi vida En la isla del encanto Ahora solo quiero hacer Lo que tú me pidas En la isla del encanto Si en algún momento Sientes la persecución Discriminación O burla por tu convicción Te recomiendo Lo que hago yo Yo me río Yo me río Yo me río Sí señor Jesús me dijo Que me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y es que yo Te recomiendo Hacer lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Si Dios es conmigo Dime quien contra mí Si Dios es conmigo Dime quien contra mí Si Dios es conmigo Dime quien contra mí Yo me río Yo me río Dime quien contra mí Manso pero no menso Radical desde mi comienzo Diferente Siempre coherente Entre lo que vivo Digo y pienso Lo mío no es una falacia Vivo por gracia Nunca por ley Si te pica Como la dejo caer Pa' que entonces le das a play Traigo un nuevo tema Un tema que quema Mucho más que un dilema Cristianos en el sistema Donde es posible que te discriminen Que te subestimen Hay lugares donde te oprimen Porque somos el raro especimen Yo soy intrépido Con un espíritu plácido Salado y nunca insípido Para este mundo muy ácido Recuerdo un canal de televisión Donde me hicieron una invitación Me pidieron que hiciera una canción Que no menciona a Cristo Ni a la salvación Ah no Pero les encanta El tipo de la manta Narrando zodiaco todo el año Y cristiano pa' cuando Pa' Semana Santa También quiero mencionarte A los que premian el arte Los cristianos aparte Porque nuestra música viene de Marte Si Dios es conmigo Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo Dime que encontró a mí Yo me río Yo me río Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo Dime que encontró a mí Si Dios es conmigo Dime que encontró a mí Yo me río Yo me río Dime que encontró a mí Por más que trate el enemigo Y chambea Ya no tengo miedo Porque Cristo pone el golpe Él va conmigo Y no ha perdido una pelea Y quien contra mí Yo no sé Y yo no sé Y por más que lo trate el enemigo Y chambea Y pero ya no hay miedo Porque Cristo pone el golpe Y no ha perdido una pelea Y pa' el que no me crea Y venga contra mí Quiero Y venga contra mí Cómo quedarme quieto Ante el caso Youtubers Contra Kika Nieto Entendieron lo que quisieron Quisieron derribarla Y no pudieron No sé si a ti te ha pasado Si has sentido persecución Si se han levantado en tu contra Por tu fe Por tu convicción Es parte del padecimiento Mándete firme en tu posición Cambia la mentalidad De víctima Recuerda que eres la presión Eres cabeza y no cola De los que sobresalen Bienaventurado Cuando te señalen Por no hacer el creepy cost challenge Ovejas en medio de lobos Somos pero no vamos a escondernos El Señor es nuestro pastor Si vivimos en él No podrán comernos No importa quien se levante Venceremos de todos modos No porque seamos mejores Es que le servimos al mejor de todos Si en algún momento Sientes la persecución Discriminación o burla Por tu convicción Y eh Te recomiendo lo que hago yo Yo me río Yo me río Yo me río Si señor Jesús me dijo que Me riera Si el enemigo Me tienta en la carrera Y es que Te recomiendo hacer lo que yo hago Yo me río Yo me río Yo me río Men No son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh El espíritu del señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos Y amor a los afligidos Por ejemplo tú Que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido Llama de cosas que nunca has vivido, yo ¿Cómo es posible que lo tuyo? Bacanería, yo vería Dicen que tienen pistola Y tiembla cuando ven a una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles Toda la noche con la mujer mía Yo quisiera que tú me dijeras Dónde rayos que amanece la tuya Tú quieres ser trapestar Yo estar sobre la roca Así como el Dios sobre el mar En mi corazón desemboca Dos mil años pegados mundialmente Por lo que salió de su boca Ustedes pegan un disco Y en dos años no hay quien lo conoca Vale, vale más la salvación, vale En oración y comunión El pecado sale Nosotros no somos iguales Nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que huele y que jale Con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo Y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo Es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones Le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas No saben que son princesas Sueñan con sapos Sé mujeres de capos Vivir la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV Que verlo en la equina de tu casa Me explico Por eso vinimos con una palabra de fe y de poder Y a través de esta música Eh, y a través de esta música Eh, por eso no me quedo de brazos cruzados Sigo batallando Así que abre mi paso Es demasiado Ya estoy cansado De escuchar Los mismos raperos que creen Que lo que hacen es caro Que lo que hacen es caro No hay garantía Así que no compare esta grasa con trapo No Vinimos para dar vida Vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor Y el Señor me levantó Estando en el capotillo Nada en la tierra Podrá detener lo que se empezó En el cielo Esto es solo el comienzo Así que pendiente Que ahorita nos vemos Chau Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trapper de a verdura Y millonarios No hay mesura Ni censura En su vocabulario Y a través de esta música Y a través de esta música Los tipos mías No son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma Van a hacer lo necesario Y a través de esta música Y a través de esta música A mí nadie me vende sueño Yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap Y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno Por eso traímos trastorno Para darle salvación Y sacar su alma del orden Tú no te has vuelto a pensar Que esto es lo que dicen Es fantasía Que tienen millones Que tienen mujeres Porque su vida está vacía Si son asesinos confesos Como el que nunca caen preso Real gangsters moving silence Otro ratón con ese queso Represento a la familia Con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompen a tan eso me dijo Willie Mienten en todas sus canciones Poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece Lo que le crece es el ego Yo no te vine a ofender No vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido Pero no canto basura Por ser un trastornador Andan buscando a Natán Morir en Cristo es ganancia Disparame al pecho Morir es mi plan So como que nací Si aquí ya todo se dijo No es un sueño Acaba de escuchar a tres tipos En un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo Son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando El único trap Que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo Dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo Pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música voy a osalo El evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo Es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren Que vuelvan y digan Los cristianos nos dan tirando A mí también me dan ganas de llorar Cuando escucho los que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal Por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle Que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno Terreno Vine a arrancar la semilla del veneno Veneno La caja del trap se ve linda Pero hay que cambiarle relleno Relleno Pariseo no quiera frenarme Que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión Aprobada por el nazareno Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trappers de verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh Y a través de esta música, eh Yo Y hasta aquí Han llegado estos que trapstornan el mundo Haciéndole un trapstorno Adiós 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 Rubinsky Y directamente del aposento alto El Filip Natán el profeta Y este es su servidor Redimido Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso Mando armado y peligroso Coronando victorioso Mando armado y peligroso Caminando cauteloso Hey, pilas Que la que yo tengo encima Es más poderosa que la bomba de Hiroshima Y hace que tu personaje de Scarface Luzca de pantomima Más cortante que la espada de Gima Los demonios a mi casa ni se aproximan Si piensan que hablo de pistola y de metralles Pues yo pienso que me subestiman Toda arma forjada, gran escala Contra la mía no se iguala Esta yo no tengo que chambiala Siempre está ready pa' usarla Jala, enemigo contra mí Jala, como no puede tocar Me acecha y señala Lanzo la palabra y todo plan macabro En mi contra se desinstala Así de sencillo Abro mi boca y disparo sin jalar gatillo Y el arma se hace mucho más letal Si al usarla me arrodillo Yo no peleo como Power Ranger No tengo la fuerza de los Avengers Pero en la vida real, en lo espiritual Yo soy un verdadero Danger Nuestra guerra no es contra carne ni sangre Lo hacemos como se debe Contra principados y potestades Lucha que en el aire se mueve Contra los hijos de Hashem Es mejor que nadie se subleve Investígalo en Hechos capítulo 5 Versículo 39 Y ahora yo Ando armado y peligroso Coronando victorioso Ando armado y peligroso Caminando cauteloso No me digas que no lo viste Sé que lo notaste Y te sorprendiste En mi pasado me conociste Pero ahora sé que me distinguiste Tengo nueva vida Dios sanó mi herida La salvación es mi destino Y no hay quien lo impida Si me ven llegar No digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Y yo Si pude triunfar No digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente Me salvo Junto al tiempo Me salvo No ha sido por lo que hago Y eso que es definitivo Por eso es que no vivo De galagos que recibo Aún es el final La Biblia es mi tutorial Jesucristo es el canal Y a su reino me suscribo Malo 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 Tengo Tengo Al pecado Yo lo ignoro No me decoro Con oro Y si oro Con decoro Sigo blessed Porque Cristo vive Soy como FedEx Que entrega lo que recibe Y sigo lento Pero seguro voy Él es mi aliento Y estoy bien visto Como Floyd Boy Él no me hizo Quien yo soy Por lo que tengo Pero todo lo que tengo Es porque Él me hizo Quien yo soy Tengo nueva vida Dios sano Mi herida La salvación Es mi destino Y no hay quien Lo impida Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cambio mi mente Me salvó Junto a tiempo Me salvó Un cambio drástico Fantástico Único así Dramático Mi vida nueva Es tan nueva Que aún conservo El plástico Vaya el viejo Neumático Ángeles como tráfico Cero secreto Y pánico Guardados en el ático De mi alma Tengo la paz Que sirve como arma Chameo y disparo la calma Jesús es la vida Y no hay más Cuál más Solo dice caso Lo que dice Bendice Donde yo pise Y de gloria A sus cicatrices Si me ven llegar No digas que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Y yo Si pude triunfar No digas que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que ha hecho Dios Mira lo que ha hecho Dios Cuando mi mente Pésalo Junto a tiempo Bésalo El último de la fila El número cero Corazón en el vertedero Con daño severo Donde casi muero Allí llegó el cordero Y el resto es historia No lo supero Soy fenómeno La prueba De lo que no se supone Y esta faja Si no fuera por Dios Nadie se la pone Y para ti Que solo crees En lo que ves Mira como Es como un cero Y lo convierte En 23 Tengo nueva vida Dios Sano mi herida La salvación Es mi destino Y no hay quien Si me bendiga No diga que por mí Yo llegué hasta aquí Porque Dios lo ha hecho Yo Si pude triunfar No diga que por mí Solo Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Hoy Dios lo ha hecho Y todo lo que tengo Y lo que soy Mira lo que hizo Ven a ver 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 Oh man Vente, vente Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí gozamos como él Aquí la montamos como él Huepa, huepa Hello everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí la montamos como él Redimido Dile como él Un banchero Mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Un banchero Cuando quiera puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al mundo voy a contagiar Alegría Aunque la cosa en tu vida no estén al cien Vale la pena seguir soñando Ya sé que todavía no estamos bien Pero poco a poco vamos mejorando Nueva actitud, nuevo panorama No más tristeza, no más drama La verdadera felicidad me llama Alegría pa' mi alma, sin ramas llamas A su tiempo llegará lo que no tengo Pero hoy voy a agradecer por lo que tengo Avanzando hacia adelante me mantengo Y aunque me tiren piedra no me detengo Let's go No hay Gucci, no hay Prada, no hay Supreme Pero mi tristeza llego a su fin Mi sonrisa brillando como bling bling I'm so blessed feeling like a king Bumbanchero, mira que te quiero invita A la fiesta de la alegría Bumbanchero, cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está full Alegría Al mundo voy a contagiar Alegría Caribbean connection, no body, no dummy En este party, never party I'm milkin' honey Está todo bien if you don't know me Pero tú tienes que conocer a my homie Pam, 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 prr Con autoridad Pam, 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 prr Para la ansiedad Pam, 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 prr Para la depresión Y alegría sin macarena Para el corazón Uh, la, la, la Estoy vivo Para celebrar el principal Motivo Uh, la, la, la Estoy activo Y todo lo negativo Lo derribo Don't worry Be happy Como la cara de Nicky Quieres decir Dímelo, papi Si quieres la dirección De este party song La locación Está en tu propio corazón Hello, everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí gozamos como es Aquí la montamos como es Huepa, huepa Hello, everybody Bienvenido Welcome to the party Aquí la montamos como es Redimido Dile como es Bumbanchero Mira que te quiero invitar A la fiesta de la alegría Bumbanchero Cuando quieras puedes entrar A la fiesta de la alegría Sin hacerle daño a nadie Alegría En la buena y en la mala Alegría Mi corazón está boulder Alegría Al mundo voy a contagiar Alegría Bumbanchero Hello, hello, hello Bumbanchero Hello, hello, hello Amén Bumbanchero Caribbean Connection Love, body, love, dummy Bumbanchero Love, body, love, dummy Esta alegría no viene por lo que tengo Esta alegría viene por lo que soy Redimido, man Iván Córdex summarize to the party To the party Bumbanchero La boca blockade Y por primera vez mi corazón rápidamente palpitaba Yo la miraba y la miraba emocionado Tal parece que antes de conocerla ya la amaba Trataba de contener lo que pasaba Pero hasta un ciego podía ver lo nervioso que estaba Al ver aquella obra del mejor artista Como un ángel que vino a mi conquista Ella sabe que soy suyo y yo trataré de vivir De tal manera que de mi siempre sienta orgullo Un día se convertirá en una hermosa flor Pero para mi siempre va a ser un capullo Mi estrella, la doncella más bella La princesa de mi corazón Hoy para mi primera cita con ella Le hice esta canción Con la agradecido estoy Dios te trajo a mi Eres una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Pequeña mía, eres la niña de mis ojos Y para mí es un privilegio ser tu padre En ti yo puedo ver lo mejor de mí Y todo lo virtuoso de tu madre Nosotros como tus progenitores Sabemos que naciste para hacer cosas mayores Por nada ni nadie nunca pierdas tus valores Y nunca te avergüences del señor de señores Sé que aún eres muy joven, amada hija Pero hoy quiero regalarte esta sortija Para que nunca se te olvide quién eres Y siempre le pidas a Dios que te dirija Él siempre va a ayudarte Él siempre va a ayudarte Si algún día ya no estoy No temas que Él siempre va a cuidarte Guarda en Él Tu corazón y tu mente Hija, esfuérzate y sé valiente Con la agradecida estoy Que Dios te trajo a mí Él es una bendición Me haces feliz Procuraré Que nada te haga falta a ti Por siempre te cuidaré Por siempre te amaré Hija, sé que hay cosas que aún no entiendes Pero mañana las entenderás El tiempo pasa muy rápido Y en cuanto a ti Prefiero adelantármelo el tiempo Antes de que el tiempo se me adelante Espero que esta canción Que te dedico hoy Pueda marcar toda tu vida Eres hermosa Eres bendecida Eres especial Y tienes la gracia de Dios en tu vida No te compares con nadie Porque tú eres única Yo sé que crecerás Y tomarás tus propias decisiones Te enamorarás Y te Tendrás una hermosa familia Lo único que te pido Es que nunca te molestes conmigo Porque siempre te voy a ver Como una niña Te amo Siempre gusta lo que ofende Mata pero vende Del morbo depende Sangre para ser viral Y no importa el canal Pues mata pero vende Son Dráculas de la informática Con la moral anoréxica Yo ando con funda plástica Para botar esa plática Hey Soy de rey que necesitas Y del barrio como Paquita Hablaré de lo que amerita Y el morbo es el lobo de Caperucita La polémica es un malcapazo Pientan los títulos como Picasso Dicen que el mensaje es bueno este caso Pero lo fabrico y no le hacen caso Tengo un balde de música Que está llena de predica Con mensaje aquí métrica Pero no que polémica Y sigue dormido Despierta que América Lo que en realidad les hace falta Lo cambiaron por lo que ofende Y porque es que el problema se exalta Es que daña pero vende Manipulas con contenido nocivo Y así cumples tu cometido Si formación fuese tu nombre Distorsionada sería tu apellido Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Los que entretienen No lo necesario De esos que mata pero vende 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 Les doy lo que conviene Quieren lo contrario Los que entretienen No lo necesario De esos que mata pero vende De esos que mata pero vende De esos que mata pero vende Lo que quieren es morbo Los demás es estorbo Las buenas noticias están llenas de polvo Yo les hablo del verbo y de esa fuente no quieren ni un sorbo La pasión la cambiaron por la y no se hagan los soldos Que en el tren de la murmuración se treparon a bordo Vampiros con hambre, lo que quieren es sangre Y no la del hijo del hombre, no genera tendencia a su nombre Les hablé de Jesús en cada canción que les dejo Pero ya no les gusta el león si no les menciona un conejo Trending, la adicción por el trending y Jesús está en pending El mundo está ending, pero esa noticia no genera bending Yo te invito a que veas la aplicación de la Bibi y la Lea Tu móvil no sirve pa' eso, pero sí pa' grabar una pelea Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden De esos que matan pero venden Bájale, bájale, bájale a la cultura del bochinche Echando gasolina al fuego haciendo que la picadura se hinche Pregunta inmadura, respuesta picante, te fabrican un contrincante Vete a ver los comentarios, tu contenido no es certificante Es la realidad, comunicadores con falta de creatividad Que en vez de alimentar el alma, alimentan la morbosidad Clickbait engañoso, con amarillismo pa' encender Cuando vas a chequear la noticia, no tiene nada que ver Pero esto es oferta y demanda y dedico este cierre para el que consume A los que le brindan gas tóxico y se lo rocean como perfume Se crean una verdad y una mentira que se presume El cigarrillo no daña a quien lo fabrica, da cáncer a quien se lo fume Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden Les doy lo que conviene, quieren lo contrario Los que entretienen, no lo necesario De esos que matan pero venden, de esos que matan pero venden De esos que matan pero venden Oh, man, he redimido Y directamente desde la hermosa tierra de Guatemala ¿Quién? Miel San Marcos Oh, man, Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre, que venga a tu reino Es nuestro anhelo y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Cantamos y hemos de alegría esperando la lluvia temprana y la tardía Haz que se desborden tus manantiales, rompe, Señor, las compuertas celestiales Oh, sí, hay tanta necesidad Que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad Lo que viene de arriba es perfecto y pleno Si viene de lo alto tiene que ser bueno Manada para el hambriento, agua para el sediento, Señor, en este momento Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Con poder Has descender Que tu orden se puede establecer Cuando tu río comienza a caer Sabemos que algo grande va a suceder Estamos super, hiper, medio, expectantes A que se abran las puertas gigantes Que se respire una atmósfera celeste En fin, que tu gloria se manifieste Vamos a celebrarlo A vivirlo A creerlo antes de verlo, sentirlo Tú vas a hacerlo Nosotros a decirlo Más con el mundo compartirlo Queremos vivir esa experiencia Que bendice nuestra existencia Como en el cielo y su magnificencia Menos del mundo y más de tu presencia Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Así como dice tu palabra Señor Que despilen cielos desde lo alto Que tus nubes hagan llorar justicia Que brote la salvación en la tierra Y que crezca en ella tu justicia Te pedimos Señor Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Abre los cielos Manda la lluvia Muestra tu gloria en este lugar Abre los cielos Minchこちら Mferor Mujer Mujer Y empezamos con el dab, 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 dab Dab super mega potente, con actitud para entrar en ambiente El dab de los que van contra la corriente Alerta roja en la zona, ha llegado una nota al whatsapp de Simona Es de su amiga Ramona, le dice oye que canción más chilerona Le manda el link de un video, una bachata sin mala palabreo Pero que es un perjurio muy feo, donde Julieta es abusada por Romeo Simona le dice Ramona, no me gustó la canción que me enviaste Lo siento mi querida mona, pero no sé si en la letra te fijaste Que a una chica de tu edad la engañaron y le robaron su corona Ese tema no rima con mi identidad, I'm sorry, conmigo Asina Nona, Nona, Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona, 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 Asina es Nona Tip turn up, Daddy ain't like it Nona, Nona, Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona, 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 Asina es Nona Tip turn up, Daddy ain't like it En mi página de Instagram alguien me escribió el siguiente mensaje Te pasaste con lo de Trapstorno, por favor ya bájate de ese viaje El mensaje que estás atacando, seguirá vendiendo, seguirá creciendo Es en vano lo que estás haciendo, el mundo se sigue perdiendo Ahora te respondo amiguito, creo que te equivocaste de persona Muy buen intento, más no hay argumento contra un tipo que no abandona Yo no persigo la aprobación de todos los que me escuchen a mí Pero si logro ganarme una vida, va bien más valioso que un Grammy No contaban con mi astucia, atrás para todos y lírica sucia Aquí Redimido te anuncia, cuando llueva pa' arriba se renuncia Nona, Nona, Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona, 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 Asina es Nona Tip turn up, Daddy ain't like it Nona, Nona, Asina es Nona, Nona, Nona Asina es Nona, 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 Asina es Nona Tip turn up, Daddy ain't like it Mi pequeña solo tiene nueve y ya le ha tocado escuchar y ver Lo suficiente para hacer preguntas que no son tan fáciles de responder Ya le conté mi pasado, ya sabe que soy hombre nuevo Ya sabe que todo lo que yo tengo y lo que soy a Dios se lo debo Ella sabe por qué en Navidad le hablamos del pesebre en vez de santa Ella sabe que Dios la hizo niña y no niña, ¿verdad mi Samantha? Sabe quién la creó, que no ha evolucionado de una mona Y al que le quiere enseñar lo contrario, ella va a decirle Yo no quisiera terminar, pero la canción se está haciendo largona Y ni siquiera les he mencionado lo que significa Asina, Nona Es la nueva palabra que tú vas a usar cuando quieran invadir tu zona Con alguna mala proposición solo diles Asina, Nona Si alguien dice que tu Dios no es real Asina, Nona Que a tus principios no tienes que serle leal Asina, Nona A las drogas, la pornografía, como se le dice Asina, Nona Si te invitan a hacer algún tipo de bullying Asina, Nona La música llena de letras que no te edifica Asina, Nona Para tu estilo de vida eso no cualifica Asina, Nona Que le entregues tu cuerpo la prueba de amor Asina, Nona Que no vale la pena seguir al Señor Asina, Nona Pues voy a hacer un tema catchy, catchy Para muchachas y muchachos, catchy Con un mensaje diferente pero catchy Y así poderlos instruir sin que se dejen de divertir Nona, Nona Asina, Nona Nona, Nona Asina, Nona Nona, Nona Asina, Nona T-Turn up Daddy, I like it Nona, Nona Asina, Nona Nona, Nona Asina, Nona Nona, Nona Asina, Nona T-Turn up Daddy, I like it Okay guys, this is the new way to say no Asina, Nona Pero puedes decir que sí Para cabecear con este instrumental Oh, 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 óptimo Redimido, man Y Samantha, man Redimido, man Esto es empírico Basado en la experiencia Y este es el capítulo uno Madurez Madurez Oh, man Empiezo anunciando que me retiro De todo conformismo me retiro De las batallas en el Instagram me retiro Así como se retira el 2020 me retiro Prepárense que voy a dar un giro Llegó la madurez y me hizo bailar con la sensatez El tiempo de niñez quedó en heleras y una vez Llámale ego, llámale altivez Ya no hay retroceso por ninguna estupidez Bess Cometí tantos errores Aún con buenas intenciones Mis emociones actuaron con prisa Ya no me fiaré de mi talento Sino de mi carácter Donde lo genuino se caracteriza Elijo ser más proactivo Sin dejar de ser reactivo Ante lo progresivo y negativo No prometo dejar de ser ofensivo Quiero ser como Cristo Siempre amor pero nunca pasivo Olvídense de la reputación Que te conozcan por los frutos No por ganar una discusión No importa quien me tire No importa quien me gane Jesús gano y no hay diablo ni Netflix que lo profane Yo A continuación El verso de la discordia O el verso del legado Tú eliges Capítulo 2 Carta a la nueva generación Y esto dice así Yo Prefiero ser ciro de persa Antes de ser un rey Midas Mis victorias son por gracia No son merecidas Más de 20 temporadas Ininterrumpidas En tu temporada 5 No te midas En este género Yo vengo siendo parte del preludio Escúchame Si nos vemos en el interludio No conspires, respira Deja la adema y el repudio No le tires al que te inspira a meterte en el estudio Con este verso te molestarás Pero me basta con saber Que mañana me agradecerás Ya caminé por donde caminarás Créeme, algún día en tu espejo me verás No caigas en el juego de tronos Que allí solo hay monos Persiguiendo la misma banana La mieza es mucha y los obreros pocos El radio es más que una cultura de música urbana Yo no soy el uno ni el veinte del movimiento Soy único como la Noemí del aposento Con base y fundamento Siempre oportuno Mejor que yo cualquiera más Como yo ninguno En esta ocasión Abro mi corazón Para este capítulo tres Tercer y último verso Testimonio Que sea de mucha bendición Ya di positivo al COVID Y siendo honesto no me fue tan mal Pero en el caso de mi esposa fue casi letal Y yo Estaba angustiado y desesperado Nunca la vi en ese estado En todo el tiempo de casado Fueron días oscuros Y muy duros Esperando un milagro con apuros Y solo descansando en el Señor y sus promesas Nos volvimos a sentir seguros Dejé en sus manos lo que se escapaba de las mías Recordé el 2911 de Jeremías Que mis mejores días aún no se han contado Y que los viviré con mi reina a mi lado La que siempre ha caminado conmigo La única que ríe y llora conmigo La que ha pasado hambre y necesidad conmigo Toda lista, Dios me bendijo tanto contigo No soy millonario Soy más que multimillonario Eso no lo duden ni por un segundo Pues lo que Dios me dio es tan extraordinario Que no se vende ni por todo el oro del mundo Toda gloria, honra y honor Sean para nuestro Señor Jesucristo Seguimos aquí hasta que él diga Hey yo, Cardiac Mi gente En enero sale uno Oh man Hey guys, I know you like trap music But you have got to listen to my dad's new track Believe me, this song's fire Hey, 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 hey Hey, 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 hey Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Y esta es para pasarla Esta es para escucharla Esta es para danzarla Estoy seguro que va a hacerte Sin hablar mal, otro pa' los regalos Reparo y aclaro la mentalidad de los chavalos Desinstalo el formato barato y combato Al contenido garabato y sensato Y así suena This song's fire Música de la buena This song's fire Para el nene y pa' la nena This song's fire Enhorabuena This song's fire Flow y piquete, flow y piquete Porque ya fui redimido, yo no tengo grillete Tú no tienes que vivir al garete Si la vida en Cristo es un party que promete Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out You gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now You gotta hit play A esta vas a darle replay Y aquí les va otro tema, Cachi Serio y sin groserías, más cachi Y hasta la abuela que le gusta el mariachi A mi trap clean se lo encuentra Gucci Estuve a flotar como dinamita Cuando el tema se acabe, que se repita Jesús te llega en tu música favorita Hey, pero con el mensaje que se necesita Señoritas, aquí no se les va a ofender Aquí se les va a respetar Simona, mándale este tema a la amiga tuya Para que lo positivo la influya Y Dios fluye So fresh, oh yes Yo no soy Messi, pero en esto soy el 10 De la cabeza a los pies, I'm breast Oye, Samantha, vuelve y dile cómo es Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play A esta vas a darle replay Check it out now, you gotta hit play Check it out now, you gotta hit play Check it out now, you gotta hit play Baraka Baraka Caminar en justicia y verdad A distinguir entre bien y maldad Eres tú que refrendas mi carnalidad Lo sé Elegiste mi cuerpo como tu morada Lo que para nada merezco Eres la marca y el sello divino Que dice que a Dios pertenezco Me unges, me abrazas, me llenas De esa completa satisfacción Pero apenas ahora comprendo el gran porqué de tu visitación No has venido solo a consolarme No has venido solo a bautizarme Has venido a mostrarme cuál es la verdad por la cual quieres empoderarme Más que para sentir emoción Es para ganar a mi generación Ven a rebosar mi corazón Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Lléname, úsame, dame palabras, dame favor y valor para hablarles Dirígeme, respáldame Pues solo tú convences de lo que voy a anunciarles Quiero más de ti Ahora, en este momento enseguida Quiero que el mundo te vea y te escuche Y todo lo que haga y diga Si yo soy tu templo Que mi lámpara esté encendida Quiero ser un ejemplo Y que vean a Jesús a través de mi vida Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad El Espíritu del Señor está sobre mí En tu verdad Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Derrama tu gloria sobre mí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname Espíritu Santo lléname El hogar consolador Abrázame Deplántame Envuélveme Espíritu Santo Que tú estás aquí Inunda mi alma en tu presencia Quiero vivir en tu verdad En tu verdad En tu verdad Quiero vivir en tu verdad, Espíritu Santo Quiero ser Pura Santa Era un sábado en la tarde Y yo estaba corriendo en el parque Se me acercaron unas chicas y Me invitaron a una fiesta Al menos fue lo que dijeron Me dieron una tarjeta Con una dirección Un domingo en la mañana Me parecía raro pero Me dije Cualquier hora es perfecta Para la diversión Por fin llegó el domingo Después de celebrando Ya estaba imaginando Me imaginaba gozando Bebiendo, bailando y subando Eran las ocho rayando Y yo estaba ensayando En la ducha cantando Y frente al espejo bailando Me bañé, me perfumé Me filoteé de la cabeza hasta los pies Con una pinta como es Cuando llegue todo el mundo me tendrá que ver Hoy se ve, hoy se amanece Me dije mientras miraba el GPS Voy manejando y todo luce perfecto Y voy directo pa'l party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Voy directo pa'l party Me gusta la fiesta Que siga la fiesta Me gusta la fiesta Por fin llegué a la fiesta Con la dirección que a mí me dieron Escuche Me bajé de la camioneta Lleno de emoción Al ver la gente que llegaba Hasta niños Me parecía raro Pero Me dio Parece que esta fiesta No tiene No tiene restricción Que llegó la hora de la verdad Me fui acercando Me dio sospechando Fui directo a la puerta Por donde estaban entrando Yo se iba escuchando Vamos a que hay gente cantando En la puerta me recibieron Como si me estuvieran esperando Me confié Y por fin entré Y al mirar el ambiente pensé Esto no fue lo que imaginé O a lo mejor de dirección me equivoqué Ay mi madre Ay mi pana Que manera de terminar la semana Venir a parar un domingo en la mañana Metido en una iglesia cristiana Me quise escapar sin llamar a la atención Sigilosamente con mi frustración Cuando en medio de la congregación Me encontré con las que me hicieron la invitación Les dije Conmigo se pasaron Literalmente me engañaron Me miraron con cara de sorpresa Y una me respondió con delicadeza ¿Por qué dices que te engañamos? Cuando te invitamos a esta fiesta Si es la fiesta más hermosa Donde Dios se manifiesta No quisimos engañarte Disculpa No quisimos molestarte Pero no vayas a marcharte Te invitamos a quedarte En el party Que buena es la fiesta Que siga la fiesta Que buena es la fiesta Quédate en este party Que buena es la fiesta Que siga la fiesta Que buena es la fiesta Me quedé en aquella fiesta Ellas me convencieron Tranquilito Toda la fiesta completa Hasta escuchar el sermón Mientras que el hombre predicaba Empecé a sentirme raro Pero en el buen sentido La palabra fue directa Hasta mi corazón Miré a una de las chicas Y le dije Algo me está pasando Los ojos se me están aguando Ella me dijo Tranquilo Que el señor te está tocando Ellas estaban orando Y yo estaba llorando Parecía que estaba soñando Y era Dios quien me estaba llamando Hicieron un llamado y pasé Hacia el frente Y me arrodillé Mi vida al señor Le entregué La mejor vuelta de mi vida La coroné Hace seis años de esa movida La mejor fiesta de mi vida Si no me crees Lo que te digo Pues ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta Ven conmigo Pa'l party Que buena es la fiesta Me gusta la fiesta Que buena es la fiesta El que iba a destruir el templo Y a reconstruirlo en tres días Y a reconstruirlo en tres días Fantasías Y sensacionalismo Tus seguidores llenos de fanatismo Si en verdad eres quien dices ser Sálvanos y sálvate a ti mismo Si resucitaste muertos con tu palabra Si en verdad sanaste a tanta gente ¿Cómo es posible que no puedas liberarte? Si aquí estamos conscientes de que eres inocente Aunque pensándolo bien eres culpable Tu poder se hizo dudable Demuéstrame que me equivoco Sálvanos que esta agonía es insoportable Yo tendría todo esto porque puedo Pero es necesario esta situación Y no has entendido que si aquí me quedo Llegará la verdadera salvación Quieren que me libren de la muerte Pa' que siga con la vida Pero yo daré la vida Y serán libres con mi muerte Que si de verdad soy fuerte Que me baje enseguida Pero yo soy la verdad Que enseguida te hace fuerte Y aunque no entiendas Si razón es mal Todo es parte de un can inmenso Que empezó por la parte final Y terminó elaborando el comienzo Solo el amor soporta el dolor Perdona tu error y te da favor Solo el amor soporta el dolor Perdona tu error y te da favor Hey, ¿será que no temes a Dios? Este hombre no merece estar aquí con nosotros dos No, no seas indiferente Que a él lo han condenado injustamente Él no tenía que atravesar este tormento Sus perdugos sentirán el remordimiento Presiento que este hombre es el hijo del Dios viviente Creo que se está derramando sangre inocente Jesús Yo no voy a reclamarte nada Tú no me debes nada Y yo nada merezco Ha sido un honor tenerte cerca Aunque sea en este momento en el que perezco No me digas que le crees Él no es lo que dijo ser No lo ves, solo es un rey de prostitutas y ladrones Uno más de entre tantas religiones Pues yo creo que es propósito divino Que él esté en esa cruz Es parte de su destino Señor, yo sí te creo y creo que eres la vida Que eres la verdad y que eres el camino No me tienes que contestar Solo una cosa te voy a rogar No me vayas a olvidar Y acuérdate de mí cuando comiences a reinar Ni la vida, ni la muerte Ni el presente o porvenir Nada te separará de mí Ni la vida, ni la muerte Ni el lugar en donde estoy Nadie impedirá que estés en el paraíso Nadie impedirá que estés en el paraíso Que seguro en andar Mirás conmigo en andar Que seguro en andar Mirás conmigo en andar Mirás conmigo en andar There's a name that can silence Every fear There's a love that embraces The heartache, the pain and the tears Through my faith and my doubting I know one thing for sure His word is unfailing His promise secure Don't know I've started bien Everything will be alright The whole world's in his hands Your whole world's in his hands In the darkness, in the trials He's faithful and he is true The whole world's in his hands You don't have lost time yet Everything will be alright Everything will be alright Everything will be alright Yeah Father you say everything is gonna be alright But my circumstances say I won't last through the night I need your word to hold me down I need you to pull me through I need a miracle, a breakthrough I need you, I need you They say you hold the whole universe in your hand But my world's falling apart like it is made of sand Am I small enough to slip through the cracks? Can you take my broken pieces and put them back? Give me faith, do you believe you are on my side? Open my eyes and see you working in my life Let the past remind me you'd never fail And tell my soul it is well It is well Y todo va a estar bien Everything will be alright The whole world's in his hands Your whole world's in his hands In the darkness, in the trials He's faithful and he's true Your whole world's in his hands Y todo va a estar bien Everything Everything will be alright Everything will be alright Oh-oh-oh-oh-oh Yeah Todo va a estar bien Oh-oh-oh-oh-oh Everything will be alright Oh-oh-oh-oh Yeah Yo Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barque está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que Todo va a estar bien 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 Alex Zurdo Uno Hoy es mejor que ayer Todo lo que pasé, pasó y me hizo fuerte Hoy vuelve a amanecer Vuelve a amanecer Ya lo peor pasé, pasó y me hizo fuerte Cómo no creer si vine a hacer mi fe en tu mano Cómo no creer si hoy puedo ver que no fue en vano Y estás aquí, no sé, dándome vida Estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, no sé, dándome vida Estás aquí y nunca me sueltes Llévame de tu mano Llévame de tu mano Hoy es mejor que ayer Mañana será mejor que hoy Contigo estoy, que por nadie me doy Aquí voy Agarrado de tu mano, soberano Yo sin ti me pierdo, contigo siempre gano Acá entre nos, nadie como vos Caminaré en pos de tu voz Tú no me llevas ni lento ni veloz Te doy la rienda, sé tú mi big boss Le diste un plus en mi existencia Lo que has hecho ha quedado en evidencia Yo que estaba en estado de emergencia Lo cambiaste todo con tu presencia Borraste mi pasado, tú eres mi bendición Tú nunca me has fallado, te amo Y estás aquí, no sé, dándome vida Estás aquí, haciéndome fuerte Y nunca me sueltes Llévame de tu mano Llévame de tu mano Siento en el pecho esa voz que no calla Que apunta, dispara y no falla Corrí para ganar la medalla Y creí para cuando me vaya contigo Hoy soy fugitivo Del pecado y de tu castigo Ayer era solo un mendigo Y hoy de tu paso soy testigo Dije a la duda más vale que crea Dije a la vista más vale que vea Ven, investigame como la deja Y arresta mi voluntad y sus ideas Cómo no creer si vine a hacer mi fe en tu mano Llévame de tu mano Cómo no creer si hoy puedo ver que no fue en vano Y estás aquí, no sé, dándome vida Estás aquí, haciéndome fuerte Y estás aquí, no sé, dándome vida Estás aquí y nunca me sueltes Llévame de tu mano Dímelo funky Acá entre nos, nadie como vos Acá entre nos, nadie como vos Esto es uno Oh man Redimido Cristina y Clario De veras no sabía cómo iniciar esta canción Cómo empezar a describir a alguien tan indescriptible No existe una palabra, un texto o una oración Que pueda definir un amor tan increíble No hay versos que puedan ayudar a este poeta Cualquier articulación se quedaría incompleta Cómo plasmar en una simple libreta A la persona más grandiosa que ha pisado este planeta Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre El único que tiene un nombre, sobre todo nombre Asombroso, alfa y omega, victorioso Mil veces santo, mil veces glorioso Razón de mi existencia, maestro por excelencia Los ángeles se postran ante su magnificencia Él es merecedor de la mejor alabanza Él es mi esperanza Mi corazón En toda la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Me dio la vida Me dio la vida y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El líder más grande que haya existido El rey más humilde que he conocido El nombre más influyente Verdaderamente salvador, deseado, prometido Ni siquiera mi canción lo puede describir Para entenderlo tú lo tienes que seguir Tuvo que morir y volver a vivir Para darnos razón de existir Crucifixion Resurrection Sangre derramada por mí Redemption Sufrió la peor humillación Pero ahora tiene la mayor exaltación La muerte no pudo con su perfección Su nombre sinónimo de salvación Su reino más grande que la religión Su hazaña no tiene comparación En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma En la tumba de Buda están los huesos de Buda No hay ídolo que haya resucitado todavía Solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía La ciencia podrá negar su existencia Podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia Pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser Jamás podrán lograr que en Él yo déjeme creer Mi corazón entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre proclamar Que en mi corazón Entona la canción Para el que murió en la cruz Que por mí su vida dio Venció la muerte Al tercer día Al tercer día Me dio la vida Y viviré Para siempre proclamar El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre sobre todo El nombre de Jesús El nombre de Jesús El nombre de Jesús Ea, se va a formar una pelea Entre el quita y po Ea, y la cosa se puso fea Llegó el quita y po Quítese que tiene el corazón partido, señorita Estoy seguro de que sabe lo que quiere Pero no sabe lo que necesita Mercedes, te diré lo que sucede A tu corazón cualquiera accede Y así no se puede Guárdala en cuatro paredes Y ponte guardián al que todo lo puede Tu corazón no es de cartón Quita la emoción, pon la razón Olvida la traición, dale borrón Al varón, chuletón Quita todo lo que te menes Ni que te frene, ponle stop it A lo que de Dios no proviene Quita el contacto que no te conviene Pon la vista en Cristo que te sostiene Quita todo lo que no edifica Pon protección al corazón Quita el grupito que te perjudica Y ponle volumen a esta canción Quita y pon, quita y pon, quita lo malo don Te daña el corazón Y ponle asunto a lo bueno Quita y pon, quita lo malo don Te daña el corazón y pon, quita lo malo don Te daña el corazón y pon, quita lo malo don Serás como recta pa'l bateador Más niño que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso Demuéstrale quién te hizo Más niño que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo ya quítale el guiso Demuéstrale quién te hizo Quita lo que tú no necesitas Pon gozo pa' tu corazón Quítale el ojo a la vecinita Y ponle volumen a esta canción Qt-pong, qut-pong, qut-pong, qut-pong Qt-pong, qut-pong, 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 qu-t-pong Qut-pong, 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 qu-t-pong, qu-t-pong, qut-pong Yo ya te dije que no te enredar en las redes Que por estar siempre escondido esto es lo que sucede Te ahoga aquí no tienes balsa Solamente una cuenta falsa Desde donde manda la salsa Pa' ver como el morbo recalza Respira aquí y no revive Entiende a lo que el mundo escribe Con lupa como detective Tú muerto aunque Carlos vive Más niño que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo y a quitar el guiso Demuéstrale quién te hizo Más niño que tú analizo Y me voy de rodillas pa'l piso Al diablo y a quitar el guiso Demuéstrale quién te hizo Quita, poder estar tirando bullitas Pon atención a la intención Quita el deseo de tus orejitas Ponle volumen a esta canción KITI PON 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 KITI salvación para llenar ese hueco, quita lo malo, pon lo bueno, te reto. Colte, se acabó la película, deja de hallar que esa vida es ridícula, que el mundo te tiene roto en partícula, comiéndote las uñas y las cutículas, pon kitipón, bota la presión, y sigue este son que tiene el sazón, pa tu vida te sabría y pa tu corazón, pon lo bueno en acción y quita, quita todo lo malo que en tu vida no edifica, y ponle asunto a lo bueno. Kitipón, Kitipón, Kitipón. Volví a nacer Tú me diste vida eterna Volví a soñar Diste alegría a mi historia Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo otra oportunidad Mis lágrimas cambiaste Y jamás volveré atrás Me llevarás de gloria en gloria Estoy listo para celebrar Estoy listo para danzar Nada ni nadie me detendrá Pues solo en Jesús Tengo gozo Mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Mi boca hay alabanza Mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Tengo gozo Y borró mi pasado tan doloroso Glorioso Maravilloso Por tu gracia Rebozo de gozo Me hiciste a tu semejanza En ti te he puesto toda mi confianza Mi castillo fuerte es mi esperanza Tu cambiaste mi lamento en danza Y yo no se que fue lo que viviste Yo no se pero me redimiste Yo solo se Que se que lo se Que nueva vida me diste Lo mejor que hice fue seguirte Un millon de versos quiero escribirte Y como no alabarte y bendecirte Mientras tenga vida voy a servirte Tengo gozo Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo En mi boca hay alabanza Hay fiesta y danza Doy gritos de alegría Este es un nuevo día Tengo gozo Mientras tenga vida voy a servirte Mientras tenga vida voy a servirte Mientras tenga vida voy a servirte Tengo gozo Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Vestido fiel de tu infinito amor Proclamaré Proclamaré que solo tú eres Mi Dios Mi Dios Vestido de tu gracia lo pediré Con la luz de tu gloria brillaré De tu amor infinito cantaré Tú no me anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Lo que digo voy a demostrarlo Tal vez sin tener que decirlo Tu amor voy a manifestarlo Al escucharme o al verme El mundo va a reconocerme Soy la luz y no voy a esconderme La sal y no pienso desvanecerme Sería una carta leída Que narra la obra que has hecho con mi vida Tengo identidad definida Un león que escapó de su guarida No contaban con mi astucia Verán lo que soy a través de tu gracia Seré el eco que siempre te anuncia Iré solo donde me guíe tu presencia Vestido de tu gracia lo pediré Con la luz de tu gloria brillaré De tu amor infinito cantaré Tú no me anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia danzaré Lo que tú digas yo haré Se glorificaré Jesús Yo viviré para ti Voy a mantenerme brillando En tu amor y tu gracia Perseverando Con mi ejemplo de vida predicando Por donde vaya trastornando Alguien va a darse cuenta Que mi vida rimará Con lo que mi boca cuenta Coherente, consentido Nunca pasaré desapercibido Me alcanzaste, tú me transformaste Me salvaste con tu sacrificio Lo menos que puedo ofrecerte Es mi vida rendida a tu servicio Tu voluntad voy a hacer Salar, salir, cumplir con mi deber Que mi vida marre una historia Que se escribió con tu gloria Gloria Ya me cansé de esconderlo Ya nunca me avergonzaré de ti El mundo tiene que saberlo Les contaré lo que tú has hecho en mí Seré un reflejo de tu gracia Testigo fiel de tu infinito amor Proclamaré que solo tú eres mi Dios Vestido de tu gracia lo finiré Vestido de tu gracia lo finiré Con la luz de tu gloria lo brillaré De tu amor infinito cantaré Tu nombre anunciaré Y nunca me avergonzaré Y en tu presencia lanzaré Y en tu presencia lanzaré Lo que tú digas yo haré Te glorificaré Jesús yo viviré para ti Lo que tengo voy a difundirlo Voy a mantenerme brillando Lo que digo voy a demostrarlo En tu amor y tu gracia viviré Amen Princesa recuerda cuidar el castillo Y la puerta de tu corazón No lo entregues a cualquier chiquillo Porque el interés se disfraza de amor Dice el cuento del sapo que busca princesa pa' su condición Pero no seas un cuento pa' alguien con mala intención Tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile ese sapo que olvide el beso Y tú no estás pa' eso, pa' eso Dile que espere que es un proceso Tú no estás pa' eso, no permite ese suceso El sapo solo vino por el beso Salta y salta, laguna en laguna Se ha hecho un par de puertas con la luna Un interés verdadero de un caballero Solo pasa la línea Platz X linescayo Yo solo abré puertas, también lo Biblia, que espere, si te quiere que espere, déjalo que desespere, y que se entere, que no es lo que tú quieres Tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso, y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere, que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso, y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere, que es un proceso Vamos Celus, Celus, tú quieres una corona sin virus, no te monte en ese autobús, de ese cuento del sapo Te aprisionan con palabras, y se escapa como el chapo, Celus, Celus, tú quieres una corona sin virus, no te monte en ese autobús Te aprisionan con palabras, y se escapa como el chapo, pues nadie va a bajarte la luna, y a que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso, y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso, y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere, que es un proceso Yo, eres bonita, eres una obra de arte, es normal que los chicos comiencen a mirarte, pero tienes que cuidarte, de todos esos sapos que solo quieren probarte He visto y he escuchado tantas cosas, historias dolorosas, de rosas marchitas Princesa, tú eres muy valiosa, y solo va a desvalorarte quien tú se lo permitas No todos son iguales, pero los sapos, aunque sean guapos, envían señales Tu corazón no es un salón de experimentos, que no te vengan con cuentos Tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso, y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere, que es un proceso Y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile ese sapo que olvide el beso, y tú no estás pa' eso, pa' eso, dile que espere, que es un proceso Pues nadie va a bajarte la luna, ya que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso Pues nadie va a bajarte la luna, ya que no te vengan con eso Ni las estrellas ninguna, el sapo solo quiere ese beso Secuestramos la emisora y no la devolvemos ahora Trajimos la música que bendice porque en el cielo se elabora Medicina para el cora, el consuelo pa'l que llora En la Biblia está la verdadera nota, así que bota ya tu encendedora Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en bachadril pero fino Hey, Latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en bachadril pero fino Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei Please get out of my way Dilo, dilo Llegan los hijos del rey, Jeshuami sensei Please get out of my way Chilindril, bachata, director de la mata Fiesta sensata desde el matutino en la noche, vigila y fogata Llegales sin corbata, en el sonata o el bugata En lo que sea que sea, con un inconverso que de eso se trata Aquí tenemos el asunto, que no se encuentra en el punto Tienes que ver lo que pasa cuando estamos juntos Yo quieto me apunto Demasiado, tiempo en el encierro Hoy nos juntamos y a todos los malos allí le vamos a dar entierro Fuego divino desciende otra vez Como el pentecostés, como el pentecostés Fuego divino desciende otra vez Como el pentecostés, como el pentecostés Hey latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino Hey latino, con el fuego divino Somos el nuevo vino, en bachatriz pero fino Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Go crazy, for Jason Go crazy Go crazy His gracious Amazing Moon fire Del cielo Moon fire Que nadie tire la toalla Porque mi Cristo no falla En envidia Holandia me llaman Wack En Sudamérica soy un crack Yo no voy al gym todavía Pero rapeando tengo un six pack Yo nunca dije I'm back Porque nunca dejé el attack Oye más tierna la mía Que me emocioné y me salí del track Vuelvo al tema Con Rimi y con Rema Sin Romo y sin Rama Burlao del sistema Bendición Supreme Y sin anatema Aquí la cosa está buena Porque la presencia de mi señor es suprema Hey latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachatriz pero fino Hey latino Con el fuego divino Somos el nuevo vino En bachatriz pero fino Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Llegan los hijos del rey Jeshuami sensei Please get out of my way Fuego divino Dime lo más bien Con el que te costes Con el que te costes No falla Madelara en el beat No falla Madelara en el beat No falla Con el que te costes Oh man Hay conversaciones divinas Especiales Únicas Conversaciones que se vuelven canción Como en esta ocasión Alejandro Dale Quieren juzgarme Móntense en a bordo Que desde que pesaba 300 libras Aguanto la presión por gordo Tanta marihuana me hizo bipolar Me empecé a medicar Pero nunca me dejé de educar No hablen de calle Yo no quiero calle Todo esto es musical Todo empezó a los high school musical Llega la fama El dinero Panas se van a ospericar Y en mi corazón Falta lo angelical Los potestos llenos de percoset Sin miedo a la sobredosis Que me puede dar reset Ya la movie estaba set Eso es grabar y repartir todos los cassettes Yo estaba en un desierto Que ni el agua quitaba la sed Nadie pensaba que podía cambiar Ni yo mismo No cambia la velocidad Cuando llevas un ritmo Pero el espíritu me sorprendió Eso fue Dios mismo Me dijo Hijo vine a rescatarte del abismo Pa' que riegas mi palabra Se te van a cerrar las puertas del infierno Pa' que las del cielo abra La emoción hizo el mensaje Correr por la recta Aunque acepto que no fue de la forma correcta Tu te crees que yo estoy jugando con Dios Si fuera así estuvieras ready pa' decir adiós Esto no es un show mediático No estoy pendiente al informático Dios me quitó lo problemático Querido hermano Simplemente te has convertido en una carta leída En este mundo donde tendremos aflicciones Pero confía en el señor Porque él ha vencido al mundo Hay muchos que no aceptarán a este nuevo Alejandro Prefieren al viejo Almighty El personaje malandro Buscan un títer y ha adaptado el sistema No quieren que tú seas solución sino problema Otros dirán que lo tuyo no es verdad Que es un efecto de la bipolaridad Que despertarás en una oscura realidad Y que volverás a cantar de perversidad Prefieren darte por loco que darte la razón Pero tranquilo que Dios ve el corazón Y de su reino no serás un visitante sino un residente Aunque no te borres la cruz de la frente La gente es la gente Lo tienes que entender y tristemente hay gente pendiente a verte caer Para señalarte y juzgarte luego Y con tu caída satisfacer su ego Mira pa' arriba de allí viene tu socorro Jehová es tu castigo y no el castillo del morro Ama, perdona, predica, aguanta Si siete veces caes ocho Dios te levanta Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a que me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero tú nunca te sueltes Que él empezó la buena obra en ti Y va a terminarla Porque pa' seguir el Señor hay que dejar la música No quiero convertirme en una pieza rústica Porque le molesta mi ropa si soy solo un joven Que a veces quisiera ser sordo así como Beethoven Solo son leyes sin Biblia y sin fundamento Dios nunca va a querer enterrar tu talento Y es mejor un casco de limpio corazón Que corbata y saco de juicio y religión Pablo pa' alcanzar judío Pues si sos judío Pa' alcanzar los que no tienen el lumba o el fundío Quieren verme hablando sin autoridad y cabizbajo Hablo así porque no estoy en pecado ni pata abajo Tranquilo que a muchos de los que han subestimado Se les revelará el sepulcro blanqueado Porque Dios usa lo vil y menospreciado Para avergonzar a los que se creen demasiado Se meten a mi red y a comentar la negativa ¿Dónde está tu ayuda, el prójimo y tu iniciativa? ¿Qué puedo hacer pa' que mis colegas acepten a Cristo? Yo conocen sus palabras y las señales las han visto El juicio en las redes tienes que soportarlo Pero no hay nada que tú puedas hacer para evitarlo Y a tus colegas enfócate en predicarles Que el espíritu es quien va a convencerles y a confrontarles Oye Willy, ¿tú crees que Dios ama a los homosexuales? ¿Qué bendición tienen los ángeles? Son asesuales No sé qué responder a preguntas de sexo ¿Quieren que hable con amor? ¿A qué se refieren con eso? Claro que Dios ama y recibe a los homosexuales Al igual que a los heterosexuales Más aborrece el homosexualismo Porque los ama es que no quiere dejarlos iguales Yo solo quiero caminar en la luz Seguir hacia la cruz sin perder la calma Debes poner tu mirada en Jesús Quien pagó con su sangre por la paz de tu alma Están apostando a que me quito Y que mi carrera no voy a acabarla Del alfarero, tú nunca te sueltes Que le pasó la buena obra en ti Iba a terminarla ¿Qué tal si terminamos esta canción? Orando por el género de la música urbana Señor, hoy quiero pedirte por el alma de John Z Abre los ojos de Darrell Que Bad Bunny entienda Ilumina Noriel, ilumina June Trae a Ozuna, nuestro equipo, junto con Anuel Sálvale Rose Sálvale Iano, a Rau A Mike Ten misericordia de Brian, Señor Ten misericordia de mi alma Y de todos los colegas que están en ese mundo oscuro Bendice a Tego Bendice a Yankee Gracias por Héctor Delgado Gracias por Redimido, Señor Gracias por Yomar, por Cristian Ponce Por Julio Ramos Gracias por Candelita Gracias, Señor Señor Así también te quiero dar gracias por la vida del Maestro Vico Si Nuestra mayor inspiración en este género E-D-D-I-E Huizzochi Residente Lápiz Consciente Señor, termina la obra que empezaste en Huizzing, en Yandel Señor, mira Tempo, Mozart, La Para, Arcángel, Don Omar, El Alfa, Parro, Vaquerodo, Miguel, El Tóxico Señor, mira a Niguillama, J Balvin, Amaluma Señor, tú conoces sus corazones, J King y Maxima El Rochi, Papá Secreto, el Rochi, Papá Secreto, Bendice Ñengo Flow, Señora Coscuyuela, que puedan tener un encuentro contigo, Chelo Jack, Kimi, Ultra Mega, Joel y Randy Señor, revelate en la vida de todas las mujeres del género Mira a Kazoo, Natty, Natasha, Ivy Queen La insuperable, Meli Mel, Señor La materialista, Becky G, Karol G, Farina Y gracias Señor, por lo que has hecho en la vida de Danai Suárez Señor, te presento a todos los artistas del mundo Que puedan tener un encuentro contigo Y que puedan utilizar el instrumento de la música Como un canal de bendición Amén Hoy es mejor que ayer, mañana será mejor que hoy Contigo estoy, que por nadie me doy, aquí voy Agarrado de tu mano, soberano Yo sin ti me pierdo, contigo siempre gano Acá entre nos, nadie como vos Caminaré en pos de tu voz Tú no me llevas ni lento ni veloz Te doy la rienda, sé tú mi big boss Le diste un plus en mi existencia Lo que has hecho ha quedado en evidencia Yo que estaba en estado de emergencia Lo cambiaste todo con tu presencia